¿Qué onda, mis parceritos? ¡Re mamoncitos! Oye, eso es un insulto para mí. Así hay una fruta en Pereira, ¿no? Mamoncillos. 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 ¡Cállate, por favor, sí! ¡Cállate! En la buena, parceros. ¡Qué pedo! ¡Pedo! ¡Pedo! ¡Raza! Bueno, mi racita, hoy traemos un video espectacular, parceritos. Comida, lo que les gusta a ustedes, a todos nuestros suscriptores. Hemos grabado varios videos de la capital, de la garnacha que apapacha, que nos ha encantado en esos canales, parceritos. Nos han mostrado comida callejera, los tacos, los burritos, las flautas de todo, parceritos. Las garnachas, las... ¿Qué más es, Jimmy? Los suaderos. Los suaderos, todo eso. Los tacos de tripa. Los tacos de tripa, bueno, de todo. Machitos. Machitos. Y dale con eso. Los suscriptores nos dicen, no, pero es que venga, no solamente la comida, no solamente en México es tacos, burritos, flautas. No, allá hay mucha comida. Nosotros nos caracterizamos por ser una de las... Los mexicanos nos escriben de ser una de las cocinas más brutales de todo el mundo. Variadas. Muy variadas y es patrimonio de la humanidad, ¿no? La comida mexicana es patrimonio de la humanidad. Así que, bueno, machitos, hoy vamos a ver un video muy bacano que les va a mostrar los 32 platos típicos de los estados de México. Típicos, así que aquí ya vamos a ver algo más formadito, como arroz, como fríjoles, sopas, no sé, combinaciones ya diferentes. Que no tienen nada que ver con ya lo de los tacos. Me imagino que los tacos iban a aparecer. Tienen que aparecer. Y los burritos. Pero ya como tal, vamos a ver pura comida casera, parceritos. Así que vamos a darle play y a disfrutar de este video. Bueno, mis carnalitos, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que nos sigan en... ¿Pero qué coño está haciendo? ...nuestro canal secundario, los machitos, todo, todo está aquí abajito en la descripción. Los directos, parceros, en la descripción. Así que, machitos, ruedalo, que eso va. Me das lástima, Prime. Rúedalo, que eso va. Chiapas, Chocochito. Cochito no, no lo hemos escuchado. Sonora, Percherones, tampoco lo hemos escuchado, oiga. ¿Y ese yo va a pura? Tacos de pescado, en ese sí. Tacos de pescado, sí. Pescado zarandeado. Con fríjoles. Tacos de canasta. Ah, sí, ese sí. Hay que ver un video de este man que es de tacos de canasta. Tacos de canasta, sí. Sí, hay que... Bájale un poquito. No, bájale usted. No está muy duro ya. No, acá está bien. Bueno, tacos de canasta, acuérdese que el carnacha que apapachas los mostró una vez, ¿no? Sí, que son tacos que se hacen en cada... Sí, los venden la gente en una canasta, sí. Ese nos han dicho mucho, que es brutal. Nos lo han dicho, nos lo han recomendado y hay que probarlo. Carnitas, obviamente. Carnitas, no. No lo conocemos. No lo hagan de calzón. De calzones. Carnas a... Chihuahua. ¿Por qué te refieres así a los...? La carnasa mundialmente conocida. Sí, López. Eso suena bacano. Curritos de machaca. De machaca. Pan de pulque. Pan de pulque. Eso, pan de pulque. Me suena. Lechona. Lechona. Acá también la lechona es... Aquí se llama lechona. Lechona. Pasado de boda. Pasado de boda. ¿Qué es eso? Bolobanes. Ah, eso también se lo he escuchado. Sí, el bolobán. Res con chile pasado. Res con chile pasado. Uy. ¿Qué es eso? Peje lagarto. Esa palabra es de verdad. Peje lagarto. Yo pensé que peje lagarto era un término inventado para hablar. De que eso salió en la película de Moseri en el peje lagarto. Yo pensé que era una palabra inventada. Peje lagarto. Mírelo, mírelo. Ahí está el lagarto, míre. Me dice Jimmy un peje lagarto. Es un peje lagarto. Mire que tiene patacones. Mire, mire, patacón. Patacón. Y algo barbacoa. Barbacoa. Guajolota. Guajolota. Carne asada tan pequeña. Tan pequeña, papi. Eso debe picar como un hijo de madre. ¿Sí o el arroz? Cochinita. Cochinita. Cabrito. No, qué rico. El Nuevo León dice que le da competencia a Argentina en el asado. ¿El Nuevo León? Sí. En chilaz, queretanes. Asesina de Jequepitztlá. Jequepitztlá. La lluvia. Sopitos colimenses. Sopitos colimenses. Ay. Póngale la T. Tolimenses. Tolimenses. De donde es mi papá. Colima, Tolima. ¿Dónde? Ah, sí, también. Colima. Puebla, mole, poblano. Mole, ese nos lo han recomendado mucho también. El mole, el mole. El mole. Enchiladas potocinas. Esa salsa, parce. Es brutal. Tiki. ¿Qué? Tiki. Tiki. ¿Cuál se te ha tojo? Todos. Todos. O sea, todos lo vamos a probar. Mamá huevo. Usted lo presentó, imbécil. Sí, ganaba este, fue usted. Sí. Ah, sí. Bueno, mi racita, mis parceros. Brutal el video. Lastimosamente. Qué hambre. Iba toda miércoles. Yo iba muy rápido. Yo iba muy rápido, machitos. Así que si quieren una segunda parte, vamos a hacer que este video llegue a 3.000 likes. Y vamos a especificar, a especificar. Que nos manden, nos manden otro video también. ¿Un video? ¿Por cada plato? No, por cada, por cada estado, chico. Los platos típicos de cada estado, machitos. Sí, puede ser. De cada estado. Busquemos un video de que muestre la comida de cada estado, machitos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes ahí en sus casas? A ver si nos animamos a hacer las comidas típicas de cada estado para que el día que lleguemos a México ya vamos a saber qué vamos a comer en cada lugar. Ya vamos a saber qué vamos a comer en cada lugar. Ustedes los mexicanos nos han dicho que cada estado es como un país diferente, machitos. Es como si fuera otra cosa. Así que pues cada uno tiene sus comidas, su forma de hablar, su forma de hablar. Bueno, así que machitos, en Colombia más o menos pasa también lo mismo, ¿no? Pero casi que no es tan marcado, no es tan marcado. En todo lado más o menos la comida es como igual. De pronto es bien diferente en donde, Jimmy, ¿en la costa o qué? En pasto. En pasto, en la costa. Sí, más que todo. Más que todo. En el choco también. En el choco también es diferente la comida. Pero el resto en Colombia más o menos casi todo es muy parecido. Es muy parecido, machitos. Así que bueno, disfrutamos de este video. Ya sabes, si quieres una segunda parte, dale like rápidamente. Suscríbete a nuestro canal, parceritos. Y bueno, muchas gracias por apoyar siempre nuestros videos, parceritos. Y no siendo más por el día de hoy, como siempre, decimos gracias totales. ¡Gracias. 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 Gracias por ver el video.